Bienvenido Cibernauta, mi nombre es Jorge Hernán Arcila. En este video tutorial trabajaremos cambiarle el tamaño a una foto con ayuda de Photoshop 7. Inicialmente abriremos un documento de tamaño 100% 31. Inicialmente ya lo tenía configurado. Abriremos la fotografía. Teniendo la fotografía, la arrastramos encima del primer documento con clic sostenido. Bienvenido, minimizamos esta fotografía, maximizamos la foto. Nos vamos a edición, transformar, escala o simplemente con teclas de control, control más T. Enlazo el eje X y el eje Y y empiezo con la esferita del mouse a bajarle el tamaño teniendo enlazados los dos. Le doy enter, ahí le bajo un poquito más de tamaño. Le doy enter, me voy al archivo, salvar, guardar como. Genero una carpeta donde yo deseo guardar el archivo. Le coloco el nombre a mi gusto para tener identificado donde estoy guardando el archivo. Le doy un nombre, busco la extensión JPG que es una extensión de imagen y guardar. Le voy a ampliar la calidad. Le doy ok. Ya la foto queda guardada. Para cambiar de tamaño con la tecla F varias veces, abro de nuevo la fotografía y hay otras maneras de hacerlo. Me voy a imagen en la barra de menú, le doy a tamaño de la imagen y manualmente le cambio el tamaño y están enlazados los dos. Me voy a archivo, guardar como y lo direcciono a la carpeta con otro nombre y quedaría guardada esta imagen. Le ampliamos el tamaño y ok. Espero que este tutorial haya sido de ayuda para el trabajo que esté realizando.